90 Esta coqueta Que, que pedo, que, que A ver, no, pues, no, pues Aquí, ahí está una tienda, pero esa madre está bien expuesta, pasa de verga Allá viene cayendo un güey Allá, ahí cae ese techo Te, 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 te Te, te, te Uh, prendieron el Vito Yo la advance Ah, cabrón, está abierto ese bunker Ah, ok, no está abierto Tu, 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 tu ¿Por qué hay sangre ahí, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Aquí, mira Y hay moscas, güey Zombies Zombies, güey, a huevo Va a haber zombies aquí, güey, después ¿Neta? Sí, güey Ah, qué verguero Ya llevo cuatro kills Ya llevo cuatro kills, ¿qué ves? Porque soy bueno, güey Ah, pues, es lo malo, güey, que no eres bueno como yo Cuando uno es bueno, es bueno Y punto Yo tengo salido Y pa, me tumban Ja, 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 ja Uy, qué pedo cuando se brincó Durururú Dururú Quieren... Era, trae el C4 Alguien trae el C4 En verguisa Yo traigo el C4 ¿Tu? Sí Ahí te va a ir, voy a aventar el drone Levitas el C4 Cierro, tíralo Oh no, yo te digo Dices que aquí había unos güeyes Oh no No, no, te lo voy a regresar No, ya, ya no alcancé a llegar ¿Qué lo tronaste güey? Pues si te lo iba a regresar mamón Nada, verga Mira, oh este güey No llegó el Se hubiera tronado ¿Sí? Sí, sí porque no llegó el drone Por la orilla no Por la orilla primo vas por el puro centro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué estamos haciendo? Aquí no había nadie Con el drone no se veía nada Se ven vergasos pero Sí mona hay que irnos por acá Good idea Cass Tu 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 Puro pinche yo y vi Sí güey Está bien güey Sí güey hasta mañana Sí mon Quintero el UIV En la tienda, en la tienda Hay un equipo ahí A revivirlos Los vamos a hacer rucho o qué Desde arriba les podemos tirar A la mano sube en el carro Les hacemos desde arriba o qué No se fueron Allá van Allá van Allá van Allá van Allá van Patron ahí está Sí güey Cómprate algo ahí José Vuelve para allá güey Oh esta tienda está inculadera Un air strike Por acá por arriba no Entre la maleza Sí güey Sí güey Ojalá la izquierda es para acá güey Es un vato con la coronita güey Qué pedo No No Not yet No aguanta poquito Ahí cae un wey enfrente No esta todavia Va solo segun yo Alla va corriendo como pinche gallina La tiro? Ah no Le tiro RPG? Le tiro le tiro le tiro Dijiste que Dijiste que traías el Dead Silent Cúbrete Josefo revivelo Yo cubro a mi primo Pues como lo cubres wey Si ya se pueden salir? No no pueden salir wey estoy cuidando la puerta Estoy reyendo Cerraron la puerta Ok No hay El gas está cerrando y se ubicó a la zona de la caja Simón Hay que hacernos un poquito para atrás Y ahorita el gas nos va a empujar Josefo, todos aquí Con fuego tirando para allá En cuanto abran la puerta los tenemos que agarrar Tiene que salir Ya la abrieron Espérense, espérense, espérense La cerró Tiene que salir, tiene que salir por el gas Ahí me vieron Pobres güey Saben que no la van a cuasar Ya va que otro Y muerto Vámonos 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 por arriba no, por la montaña No, por la montaña No, me faltan dos a mi Yo traigo una Yo traigo una Yo te la pasamos a Martín Verga me acabé las pinches Tírala ahí nomás No, por la montaña No, por la montaña Están en el loadout o qué No Ahí está un carro Ahí está un carro Hay alguien ahí porque hay un carro Vamos a darle puro atrás Como te cae Mira güey aquí cerró a la verga Tenemos la de ganar Josefo Para tu derecha Esta la vamos a ganar Esta la vamos a ganar Pónganse vergas Lo bajaste Tenemos que subir la piedra esta Vamos subiendo de una vez Ay casi me salgo del mapa La verdad Quimero Quimero Bien posicionados equipo Allá están de aquel lado Se están pegando un tren allá Quedan nueve cabrones güey Cuatro equipos Somos el único equipo con tres güeyes Trae un RPG A la derecha Nosotros hay un sniper Puedes apuntar más o menos Por donde güey Traigo un Acá acá No pero Cruzando la loma Le están tirando a ese güey Pobre güey Tíralo Tíralo ahí güey En cuanto puedas Cuters Gues Dile Estén Estás Se driving Se resbió Lo bajé Lo bajé Veis Pe주 combination Y Queda uno, queda uno Oh la verga me está haciendo cagada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta uno, ¿no? Está... No, quedan dos No, nosotros somos tres, güey, queda uno nomás Me está disparando a mí Oh, sí ¿Dónde verga está? Ahí está, le bajé, le bajé, le bajé, le bajé Ah, agárrenlo, agárrenlo Ah, la verga Ahí está atrás del árbol, ahí está atrás del árbol Trae la grau, eh, truchas Ah, sí pueden, sí pueden, sí pueden, sí pueden Se escondió atrás de la piedra, ahí está atrás de la piedra Ahí está atrás de la piedra, poniéndose placas Se lo va a comer el gas, espérenlo, espérenlo cubierto Se lo va a comer el gas No, se movió para allá ¿Listo? Eso Ahí está Ah, huevo, perro Estaba aquí, pues ¿Qué dicen? No sé dónde está, yo les muestro dónde está ahorita la verga con mi cuerpo Sácanos de aquí, primo, no quiero ver cómo ganan esos pendejos Ah, somos nosotros Sí, güey No echamos al rato, pues Mira, te vas con una victoria, eh, perro Ah, sí, sí ¿Quién fue el mejor del equipo? A ver, ¿quién fue el mejor del equipo? Quiero ver Hola, virgo, perro 7, 6, 2, ¿qué tal, eh? Very good Hostos ¿Quién Fields En salud? Adiós Off